A dos años desde la trágica inundación que inició y que afectaron al gran Santo Domingo en noviembre del 2022, ciudadanos coinciden en que este se ha convertido en un mes de alerta y llaman a estar atentos a los boletines de las autoridades y que se tomen las medidas preventivas como la limpieza de inbornales y desagües. Diana Sánchez nos amplía. 4 de noviembre del 2022, en solo tres horas cayeron 70 milímetros de agua sobre la capital. Dos años después, muchos ciudadanos expresan su temor cada vez que llega este mes, conscientes de los peligros que pueden traer las lluvias intensas en esta época. Fue un tanto alarmante porque la lluvia no paraba y luego me di cuenta que todo el mundo estaba estancado, o sea, nadie se podía salir, nadie se podía mover, pero por lo menos di gracias a Dios que yo sí estaba en mi casa. Pero sé que fue un día muy... Ahora sí siento un poco de pánico cada vez que dicen que en noviembre va a llover, o sea que hay que estar alertas. De acuerdo al pronóstico de aquel día, se esperaban lluvias por la incidencia de vaguada y onda tropical. Sin embargo, las expectativas fueron superadas por la intensidad de las precipitaciones. Hubieron varios muertos y afectó a la sociedad dominicana en completo. Un metro que estaba lleno de agua, inundado, que estaban la gente cuando iban para allá no podían casi llegar a la casa, porque estaba todo inundado. Yo incluso tuve que dejar el vehículo aquí, no me pude ir. Me vinieron a buscar en un motor. Yo pienso también que el asunto de las inundaciones muchas veces son provocadas, no puede ser por los mismos ciudadanos, porque el ciudadano es irresponsable. Los ciudadanos nos gusta mucho cuando se nubla sacar la basura y tirarla a la calle. O sea, quizá el gobierno también tiene parte de culpa, pero también nuestra ciudadanía también tiene parte de culpa en ese sentido. El diluvio de aquel noviembre dejó nueve personas fallecidas, cinco de ellas por asfixia por inmersión, dos por colapso de paredes y otras dos por electrocución. Para The Último Minuto les informó Diana Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.